Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hoy tenemos un programa muy especial ya que te estaremos presentando un nuevo modelo de la UTV. Además estaremos celebrando la Navidad con los niños de la Casa Shalom y muchísimo más. Soy Sonia Portillo y te advierto que este programa causa adicción a las motos, así es que arrancamos. Marinas lanzó el nuevo canal Maverick Meal de 4 plazas en la preciosa Laguna del Pino. Veamos a continuación cómo se llevó a cabo esta prueba de manejo. Marinas presentó el nuevo Maverick Meal de 4 plazas con una prueba de manejo especial para sus clientes y amigos. El evento se realizó en la Laguna del Pino ubicada en Barberena. El recorrido fue de 2.6 kilómetros, atravesando todo tipo de obstáculos. Los asistentes tenían la oportunidad de probar los diferentes tipos de UTVs que la marca Canam les ofrece. Estas son las reacciones de los participantes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Víctor Mazariedos, gerente de marca de Canam. Estamos el día de hoy aquí en la hermosa Laguna del Pino, disfrutando de un día muy agradable con amigos en familia. Hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial del Maverick Max, que es el Maverick para 4 personas. Es el primer vehículo que saca Canam para 4 personas. Hoy lo estamos estrenando aquí con clientes y amigos en familia, disfrutando de un hermoso día. Espero nos acompañen, les gusten las tomas y seguimos más con Pasión por las Motos. Hola amigos de Pasión por las Motos, estamos aquí en la Laguna del Pino en este día maravilloso, un día soleado, lindísimo, probando el nuevo Maverick de 4 personas. Para este día preparamos una ruta muy bonita entre este bosque, más o menos 2.7 a 3 kilómetros de recorrido, en un loop de 6 minutos. Lo que hicimos hoy fue hacer intercambios de pilotos y entonces hicimos una vuelta de demostración para ver todo el paso de los obstáculos y todo. Y luego cada piloto fue probando los diferentes vehículos de la marca. Se tuvo a prueba lo que es el Maverick 1000, este Maverick de 4 personas, también lo que es el Renegade 1000. Y bueno, aquí le estamos pasando a todo dar. Los invitamos siempre a que no se pierdan este programa. Y un abrazo enorme a la gente de Pasión por las Motos. Conozcamos las características principales del nuevo Maverick, en voz de Víctor Mazariegos, gerente de ventas de Canam, Guatemala. Tenemos un Maverick XRS, el corto, este está totalmente accesorizado. Como pueden ver, el vehículo viene con una suspensión Fox Racing RC 2.5, la mejor suspensión que ha diseñado Fox. Tiene puertas diseñadas por la fábrica Pro Armor. Específicamente para Commander. Si lo vemos por dentro. Ya viene, en el caso de este vehículo, le pusimos unos cinturones de cuatro puntos. Totalmente deportivos, por tema de seguridad. También se accesorizó este vehículo con el radio, con el equipo de sonido. Es especialmente diseñado para exteriores, ¿verdad? No le pasa nada si le cae agua, arena, etc. En el caso del Maverick Max, que como les conté anteriormente, hoy es su presentación oficial al público. Tiene las características muy, muy similares al Maverick corto, solo que es diseñado para cuatro personas. Tiene el motor 1000R, que es el motor que traía el Commander, pero ya mejorado. Tiene una toma de aire más amplia, tiene una cámara de combustión más amplia, una salida de escape más amplia, lo cual le permitió subirle los 85 kW de fuerza que tiene el Commander a los 101 que tiene el Maverick. Si tú deseas adquirir o hacer tu prueba de manejo, comunícate a Marinas al teléfono 2379-8200. Si quieres tener el mejor frenado, a continuación te presento la nueva generación de pastillas y fricciones Japan Nonabesto, ya que a través de su nueva fórmula te permitirá disfrutar de un frenado más seguro. Busca las pastillas y fricciones Japan Nonabesto en las tiendas de prestigio en todo el país. No aceptes imitaciones de mala calidad, pide la original. Pastillas y fricciones Japan Nonabesto, que te da una frenada más segura. Distribuye para Guatemala Motorama. El 10 de julio del año 2011, Mariela y Marco salieron desde Argentina para recorrer el mundo en sus motos Yamaha 125. Estuvieron hace seis meses acá en Guatemala en su paso hacia su viaje a México y hoy los tenemos de vuelta. El día de hoy estaremos conversando con ellos para ver qué nos cuentan. Qué gusto tener nuevamente acá en el programa a una pareja de apasionados por las motos que han viajado por muchas partes del mundo. Cuéntenos cómo les fue por México, cuándo regresaron y cuánto tiempo van a estar aquí en Guatemala. Bueno, estuvimos hace seis meses aquí en Guatemala. Nuestro próximo país fue México, que tanto lo habíamos soñado hace más de dos años y realmente muy contento. Bueno, Marcos, cuéntanos cuánto tiempo estuvieron en México. En México estuvimos seis meses y recorrimos nueve estados en lo que hicimos 12.000 kilómetros en todo el país. Entonces fuimos hasta el Distrito Federal y volvimos a bajar para la zona de Mérida, Chucatán, lo que es Cancún, Playa del Carmen. Y bueno, ahí volvimos por otro país más que fue Belice y de nuevo a Guatemala. Muy bien, y pues tienes algo en tus manos ahí. Claro. Un poquito acerca de esto. Como tenemos las motos averiadas, estamos trabajando en eso para poder arreglarlas y estamos vendiendo un kit. Es el kit de nuestro viaje, es una playera. Vale, vamos a pedirle a Marcos aquí que nos ayude. Es una playera así, del viaje, que la estamos vendiendo a 200 quetzales, el kit, para hacer esto de arreglar las motos y poder continuar con el viaje porque mientras las tenemos así varadas no podemos viajar. Muy bien, y cuéntanos a dónde se pueden comunicar nuestros amigos y en este momento pues ellos les interesó ayudarlos porque más que todo, verdad, es ayudarlos a ustedes y pues tener un recuerdo lindo de lo que es compartir esa pasión por las motos y apoyarlos a ustedes para que ustedes sigan con ese sueño y esa meta que se han trazado. Claro, los que nos quieran apoyar, nosotros lo estamos vendiendo a 200 quetzales. Si nos quieren llamar, nos pueden llamar a nuestro celular que es el 5310 5747 y ahí estaremos en contacto, los vamos a llevar a la casa o nos encontraremos y bueno, desde ya agradecerle a toda la gente que desde que llegamos a Guatemala nos han apoyado y gracias a ellos salimos adelante. Así que nada más. Bueno amigos, ya ustedes tienen ahí los números de teléfono para que ustedes puedan llamar y apoyar a esta pareja de apasionados por las motos así es que por favor a llamar, apoyarlos y continuamos con más de Pasión por las Motos. Amigos, les cuento que hoy me encuentro en Husaber y ¿qué creen? Pues ya están aquí las nuevas motos, las modelos 2014. Además, quiero contarles que ya son las últimas unidades, así que apresúrese y venga a adquirir la suya y no se quede sin esta gran oportunidad. Además, les cuento que no solamente vendemos motos nuevas, sino también usadas. Además, está el taller donde usted puede encontrar también accesorios, todos los repuestos, todo lo que usted necesita para verse bien y tener el look de un motorista. Y por supuesto, con la marca Husaber, reconocida a nivel mundial. Si usted quiere adquirir cualquiera de estos accesorios o las últimas unidades, pues tiene que venir a 16 calles 528 de la zona 10 o si no, pues puede llamar para mayor información al número de teléfono 23 68 39 39. O si no, si usted quiere más información, más detallada, pues puede ingresar a Facebook, búsquelo como Husaber Guatemala. Continuamos con más. Ha llegado el momento de irnos a un corte comercial, pero quédate con nosotros porque al volver veremos cómo se llevó a cabo el convivio de Gas Gas. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Aquí deseándoles pues una feliz Navidad y una buena época en que lo disfruten con todos sus familiares. Mi nombre es Luis Pedro López y espero que sigan viviendo la pasión por las motos. Hace tiempo que estás preparado para correr, pero no te conformas solamente con eso. Quieres sentir algo más. Quieres nuevas sensaciones. Quieres sentir la pasión de pilotar. Quieres sentir la libertad encima de tu moto. Libertad en estado puro. Si tu pasión son las motos, somos tu equipo. Resistencia. 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 Rendimiento Fiabilidad Eleva tu motor a la máxima potencia Lubricantes Cepsa Hola amigos de Pasión por las Motos Un saludo cordial en esta época navideña Recordándoles que siempre que salgan a la calle Disfruten el frito y usen sus protecciones Soy Francisco Parra Y seguimos con más de Pasión por las Motos ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video. En estas épocas de fin de año los convivios no podían faltar. Es por eso que asistimos al convivio de Gas Gas que organizó para todos los enduristas y trialeros. Veamos a continuación cómo se la pasaron ellos y cómo se divirtieron. El convivio de Gas Gas se llevó a cabo el pasado 14 de diciembre en donde participaron enduristas y trialeros. El evento contó con una competencia de cross country, además de un gran festival taurino, show musical y un delicioso almuerzo. Escuchemos las palabras de Nery Vedancourt, quien fue el organizador de este gran convivio. Para Gas Gas Guatemala es una gran satisfacción tener este magno evento el día de hoy, donde ya los competidores han salido a hacer su recorrido de 20 minutos a 5 vueltas. Es algo nuevo que hoy lo estamos estrenando aquí en el convivio Gas Gas. Es una verdadera fiesta que estamos celebrando hoy para Gas Gas Guatemala y para todos los amigos que nos acompañan. Además se contó con la presencia de los hermanos caballeros, quienes participaron en el cross country. Veamos qué nos dicen. Estamos hoy terminando ya la fiesta de Gas Gas, la competencia de Gas Gas, la cual fue organizada por mi hermano Rainer Caballeros, el señor Nery Betancourt Gas Gas, Milton Marroquín. Y fue a través de una modalidad nueva que se viene a quedar a Guatemala, una modalidad de circuitos en libre, que la trajo el hijo de Oscar Andrés, el hijo de Nery, Oscar Andrés Betancourt. Estamos en la finca de Aristondos Morazán y aquí vivimos la pasión por las motos. A este evento asistieron más de 35 pilotos, quienes festejaron la Navidad en este gran convivio. Me llamo Moisés Reyes, corro en categorías expertos y la ruta la verdad está excelentísima. Un poquito cansada por el sol que nos está lloviendo, pero ahí estamos al 100. Bueno, muchas gracias a Pasión por las Motos, por la oportunidad y por estar presente acá en este evento. Queremos también agradecer a Gas Gas Guatemala. Mi nombre es Diego Cerezo, soy presidente de la Asociación de Motociclismo de Chiquimula. ¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en Motocic BRC Galerías Prima y tenemos grandes noticias para todos ustedes. Por eso estoy acompañada hoy de Diego Ordóñez y José Andrés Alvarizáez que nos traen buenas noticias. Así es que muchísima atención. Iniciamos con Diego. ¿Qué nos puedes contar tú acerca de este traje que portas el día de hoy? Bueno, sí, yo les quería contar que ya ingresaron los nuevos modelos de Fox a BRC. Los pueden encontrar en cualquier tienda Motocic de Guatemala. Tenemos la versión 360 y 180. Realmente los diseños están muy bonitos y pues pueden venir aquí a las tiendas a probarse los trajes y a comprar sus regalos. Así es. Y bueno, José Andrés, ¿qué nos puedes contar? Porque tienes algo en tus manos que yo creo que a todos nuestros amigos les va a interesar muchísimo. Bueno, pues esta es la promoción de la rifa de un casco V4 que por cada compra en un artículo Fox de 799 en adelante se les entregará un cupón que se insertará en esta caja. El casco V4 es uno de los mejores cascos a nivel mundial con 16 entradas de aire y full fibra de carbono. Muy especial para el deporte que nosotros practicamos. Muy bien, increíble amigos. Así es que si usted no sabía qué regalar en esta Navidad, pues ya sabe, un traje Foxy quedará muy bien. ¿Verdad, Diego? Y también con José, pues él está hablando de los cascos V4. Cuando ustedes piensen en cascos, por favor, piensen siempre en este ya que es el mejor. Y además, ustedes pueden tener muchos beneficios y como lo vemos, pues una gran promoción. Todo esto usted lo puede encontrar en cualquiera de las tiendas Motique BRC ubicada en Galerías Prima, en Boulevard Liberación o Zona 4. Y continuamos con más de Pasión por las Motos. Los cambios siempre son necesarios. Ese fue el lema del convivio que llevó a cabo el Club de Motociclistas Cristianos realizado en Santo Domingo, en la Antigua Guatemala. Veamos a continuación cómo se llevó a cabo. Y continuamos con los convivios navideños en Pasión por las Motos. El martes 17 de diciembre se llevó a cabo el convivio organizado por el Club de Motoristas Cristianos, más conocidos como CMC, en donde asistieron más de 100 motoristas, quienes escucharon atentos la palabra a través de Antulio Castillo. Bueno, muy buen día. Quiero saludarles. Mi nombre es Antulio Castillo y tengo el privilegio de dirigir el grupo o el Club de Motociclistas Cristianos, el CMC, aquí en Guatemala. Y la verdad es que es un grupo que tiene 7 años de funcionar y ahorita estamos celebrando el convivio de fin de año, el convivio de navideño, que tiene como objetivo juntar dinero para poder ayudar a los niños del Comité San Juan, el Obispo. Así que muchas gracias de verdad por permitirme compartir con ustedes y sobre todo feliz navidad, un año 2014 y muchas bendiciones. Gracias. Además, degustaron de un delicioso desayuno para luego pasar a unas rifas en donde se otorgaron certificados de regalo, gorras, productos y equipo para la seguridad del piloto, cortesía claro de las marcas participantes. El costo de la participación fue de 100 quetzales por persona, con el fin de reunir 5.000 quetzales, los cuales fueron donados para celebrar la navidad a los niños que habitan la casa hogar San Juan, el Obispo, ubicada en Antigua, Guatemala. Escuchemos a los hermanos Trejo y Salvador Flores. ¿Qué les pareció este gran convivio? Gracias, gracias por la entrevista. La verdad es que quisiéramos invitar a todos los motoristas de Guatemala que tienen pasión por las motos, de venir y acercarse a los convivios que hace CMC una vez por año. También lo celebran los jueves. La verdad es que es un evento bellísimo, sentir la bendición de Dios y saber que todos vivimos única y exclusivamente porque Él nos lo permite. Y saludos a Pasión por las Motos. Saludos y les invitamos siempre a que busquen que Dios esté siempre en su corazón. Mis impresiones son que hemos puesto en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo y dejo un mensaje que realmente el verdadero significado sea la búsqueda de aquel que pagó con su vida la salvación para nuestras vidas, para nuestras almas. Que Dios los bendiga y esto gracias a Pasión por las Motos. Además, se exhibieron motocicletas 2014 de las marcas que apoyaron este evento. Veamos qué dicen los patrocinadores. Muy contentos de estar aquí el segundo año que estamos apoyando el convivio de este grupo de motociclistas cristianos. La verdad hemos visto muy buena respuesta de todos. Nos encanta compartir con ellos y esperamos verlos el otro año. Bueno, es un evento fabuloso, ¿verdad? Siempre disfrutamos de las dos pasiones que tenemos, la pasión de las motos y también la pasión por Jesús. Hola amigos de Pasión por las Motos, aquí Jorge Castejón, Coco, como me conocen todos, con Vespa, Aprilia y las demás motos del grupo Piaggio, compartiendo un excelente evento como es el convivio del Club de Motociclistas Cristianos. La verdad, a nosotros nos da mucho gusto como agencia poder aportar, dar este granito de arena en estas fiestas para poder dar algo a la gente que más lo necesita. La marca Gas Gas nace desde sus raíces a la competición en los modelos de trial y enduro. Por lo tanto, toda su ingeniería está enfocada en estas dos modalidades. Es una moto europea fabricada en España, reconocida por muchos campeonatos mundiales. Recuerda que si tú quieres ser un campeón, debes utilizar Gas Gas porque siempre te da más. Si tú quieres adquirir cualquiera de estas motos, ven a 10ª avenida 0-04 de la zona 4. O si no, para mayor información, llama al teléfono 2331-7858 o escribe a ventasgasgas.gmail.com Momento de la pausa, pero al volver tendremos el convivio de ACDC Biker con los niños de Casa Shalom. ¡Suscríbete al canal! Cuando la acción es tu pasión y el precio sí te importa, piensa en Avanti. Es fácil conducir con una respuesta predecible y con un motor generoso, ideal para conducirte en modo deportivo. Todo ello como un estilo fresco y moderno. La economía y la fiabilidad no tienen por qué ser aburridos. Con Avanti no solo vas a aprender a conducir, vas a aprender a amar la conducción. Haz de ver con Avanti. Los expertos en 4x4 te premian con el pick-up del año 2013 en Australia. El nuevo Isuzu D-Max. Más durable, más fuerte, mejor desempeño, mayor rendimiento, nueva imagen, más confortable, mayor tamaño. Entra a www.newdmax.com y acierta cuántos kilómetros recorre con el tanque lleno. Participa ya en New T-Max Discovery y Isuzu D-Max te lleva más lejos. Esta es una época de compartir, de estar en familia, aquí estamos la familia, viviendo la pasión por las motos. El Team BRC les desea... ¡Feliz Navidad! Zepsa Moto 4 Tiempos Urban 10W40 es un lubricante formulado con tecnología sintética, especialmente recomendado para motocicletas y scooters de 4 tiempos y de cualquier cilindrada, que necesiten una excelente combinación de protección de motor y óptima fricción, para obtener así un excelente rendimiento al momento de cualquier tipo de conducción. Excelente para utilizar en tráfico urbano con frecuentes arranques y parada. Cuenta con la certificación más reciente Hasso MA2. Recuerda que este lubricante para mayoristas lo puedes encontrar en Importaciones Navarra. Para mayor información comunícate al 23278181. Recuerda, Zepsa eleva tu motor a la máxima potencia. Estas épocas son especiales para compartir y qué mejor que dar que recibir. Es por eso que asistimos al convivio que ACDC Bikers tuvo y pues ellos lo celebraron en Casa Shalom con los niños de esa casa hogar. Veamos a continuación cómo llevaron ellos alegría y regalos a estos niños que tanto lo necesitan. ACDC Bikers organizó su convivio con los niños de Casa Shalom. El punto de partida fue de la gasolinera Puma ubicada frente al colegio italiano en dirección a la casa hogar, ya que además de vivir un lindo paseo en moto, celebraron la Navidad con todos ellos. La primera actividad que se tuvo fue una enseñanza sobre el amor que Jesús tiene para sus vidas y cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Luego iniciaron los juegos en el que se contó con el apoyo de los amigos de Fábrica de Sonrisas, quienes también llevaron alegría a estos niños. Además, se celebró la Navidad con unas divertidas piñatas. Algunos amigos bikers colaboraron en sostener las piñatas, mientras los niños las quebraban. Aunque otros, por más que lo intentaban, no lo lograron. Pero de igual manera, los niños se divirtieron al máximo. Se contó con el apoyo de McDonald's, que donó 200 cajitas felices, el cual se repartió a todos los niños. Las imágenes hablan por sí solas de cómo los niños disfrutaron de sus deliciosos alimentos. Gracias al apoyo de las donaciones hechas a ACDC Bikers, también se pudo colaborar con medicina, ropa y unos lindos regalos. Y para finalizar, no podía faltar el colazo en moto. El Hogar para Niños, Casa Shalom, fue fundada en el año 1986 por misioneros estadounidenses. El hogar comenzó con tres niños y actualmente tiene 90 niños y niñas que llegan de varios lugares de Guatemala. Los niños que habitan Casa Shalom son los que han sufrido la muerte o el maltrato de sus padres. Si tú deseas que esta Navidad dure por más tiempo para ellos, puedes apoyarlos apadrinando a un niño por tan solo 30 dólares mensuales. Escuchemos los deseos de Navidad que tienen estos preciosos niños para todos ustedes. ¡Feliz Navidad a todos los motoristas! ¡Feliz Navidad y pronto año! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Luces GT estuvo presente en el Estudio Indepetén, donde la producción de Pasión por las Motos llevaba el equipo brindado por Luces GT. Aquí vemos la intensidad de las luces LED. Luces GT cuenta con luces de 15 hasta 42 pulgadas. Son totalmente de luces LED. Desde ya puedes hacer tus pedidos a Luces GT al teléfono 4176-9428. O bien, nos puedes contactar en Facebook como Luces GT. Recuerda que estas luces las podemos instalar en toda clase de UTBs y ATBs. Motomanía celebró su convivio junto a clientes y amigos. Además, presentó el nuevo Polaris Razor XP4 y XP1000. Veamos a continuación cómo se la pasaron. Para todos los apasionados por las emociones fuertes y eventos extremos, Polaris presentó su nuevo Razor 1000 de 4 plazas en sus nuevas instalaciones, ubicadas en Plaza MTM kilómetro 13.8, Carretera Musbal. A este evento fueron invitados todos los clientes y amigos de Motomanía, quienes además de presenciar el nuevo Razor, también celebraron la Navidad con comida típica de la época. Escuchemos a George Basie, gerente de Mercadeo. Hola amigos de Pasión por las Motos, nos encontramos en el convivio navideño de MTM. Esto es para todos nuestros clientes, ustedes son nuestros clientes, estamos muy orgullosos de tenerlos acá, estamos muy contentos. Estamos todos conviviendo en familia, la familia que somos, familia de MTM. Y también la presentación del nuevo Razor Polaris 1000, es el XP, y muy pronto tendremos el XP1000 de 4 plazas. Entonces, estén pendientes porque tenemos muchas promociones en otros especiales. El próximo año vamos a estar en muchos eventos, vamos a tener uno de estos de demo, con pasión por las motos, espérenlo. Y las reacciones de los asistentes no se hicieron esperar. Así que les preguntamos, ¿qué les parece este nuevo UTV? Buenas noches, mucho gusto, soy Ramiro López Piedrasanta, gerente de ventas de MTM Guatemala. El día de hoy la familia MTM está muy feliz de celebrar dos eventos. El primero es la celebración de nuestras nuevas instalaciones ubicadas en el kilómetro 13.8, carretera Amushbal. El segundo evento es el lanzamiento de nuestro Razor 1000, un vehículo que nos va a permitir entrar a mercados deportivos con una nueva tecnología y totalmente rediseñado. Así que ya lo sabes, si deseas adquirir o bien conocer el nuevo Polaris Razor 1000, debes visitar las oficinas de Motomanía o bien comunicarte al 66 65 0100. Hola a todos, soy Diego Ordoñez. Bueno, en estas épocas de celebración y ya casi que todos de vacaciones, les quería desear una muy feliz Navidad. Espero que todos se la pasen muy bien en familia. Desert Eagle, mini jeep, motor 150 centímetros cúbicos, semiautomático de tres cambios y retroceso. Sillón con cinturones de seguridad y aros de aleación de aluminio. Zeus Buggy, motor 500 centímetros cúbicos, enfriado por agua 4x4, automático, CVT con retranca, suspensión con nitrógeno, cinturones de cinco puntas ergonómicos, aros de aleación de aluminio, winch y pera de remolque. Gaya, cuatrimoto motor 300 centímetros cúbicos, enfriado por agua, caja automática CVT 4x4 con retranca, pera de remolque y frenos de disco. Titán, motor 500 centímetros cúbicos, enfriado por agua, 4x4 con bloqueo de diferencial, caja automática CVT con retranca, aros de aluminio, palangana eléctrica hidráulica, radio, winch, pera de remolque y doble amortiguador trasero. Bueno amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, es momento de despedirnos, pero antes yo quiero desearles una muy feliz Navidad. Es época de compartir con amigos, con familia y estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero qué mejor que Él renazca en nuestros corazones. De parte de la producción de Pasión por las Motos, queremos agradecerles la sintonía durante todo este año. Esperamos que el próximo pues sigan con nosotros prefiriéndonos para que sigamos siendo el mejor programa del motociclismo aquí en Guatemala. Les deseamos una muy feliz Navidad. Y nos vemos. Adiós, hasta la próxima.